Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En este video continuamos con la serie Rus para Juniors, donde todos estamos aprendiendo Rus. Y en el día de hoy vamos a ver el acápice 6.3 del capítulo 6, dedicado a enumerados y coincidencia de patrones. En el día de ayer vimos MASH, una sentencia, una palabra clave, mejor dicho, una palabra reservada, que se usa para hallar las coincidencias de patrones. Y estuvimos hablando de eso en el día de ayer. Pues en el día de hoy vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo, pero de una forma menos verbosa cuando queremos ignorar el resto de los patrones. Vimos que una manera de... En el día de ayer vimos que una manera de cazar, por supuesto tiene que ver el video de ayer, pero una manera de cazar todos los patrones, es decir, cazar determinados patrones e ignorar el resto, es usando esta forma que está aquí. También vimos que si queremos capturar el argumento y pasarlo, por ejemplo, a otra función, usamos otra forma que esta otra forma. Bien, entonces, pero fundamentalmente cuando usamos esta otra forma es cazar los patrones, determinados patrones y luego ignoramos el resto. Cuando se quiere cazar un solo patrón, nada más, e ignorar el resto, entonces podemos usar el if-let. De esta manera, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, cómo podemos transformarlo en if-let con esta sentencia que está aquí. Esta parte se mantiene igual y luego if-let son max es igual a config max. ¿Por qué? Porque config max es igual a esto. Dicho de otra manera, esto lo que hace es una comparación, va a comparar y en caso de que coincidan, en caso de que coincidan, pues van a, en caso de que coincidan, entonces, pues va a imprimir esto. Vamos a probar acá. Incluso, acá está igual, son max, ok. Vamos a ver por qué puede dar lugar a una interpretación que no es. Vamos a ver aquí qué pasa. Imprime, imprime, imprime de máximo, bien, En esta ocasión, lo que está haciendo es que caza con el patrón son max. Fit. Max, config max. Claro, lo que hace es que son max, ok. Dice que son, por supuesto. Y aquí va a cazar con cualquier valor entero. Valor entero, incluso si pone aquí, cambia cualquier valor entero, sin signo. Y de 8 bits o un byte. Todo lo que sea un byte sin signo, va a cazar. No importa el número, porque el asunto no es el dato asociado a son, sino aquí está cazando con que el config max sea de tipo son, ¿no? O sea, una instancia de son. Cuando es una instancia de son, entonces se va por esta rama. Si no, se va por la otra y no imprime nada. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si nosotros hacemos esto, ya me actualizó, dice que mi smart style no puede comparar, porque, ah, son max, ¿no? En este caso, nosotros debemos decirle non, ¿eh? Non, y aquí sí hay que decirle que es option, en este caso, un 32. Y este error sí se pone pesado con esto, en algunas cosas. Como dice que no caza, entonces da errores. Ahora aquí no imprime nada, por supuesto, porque se va por otra variante. Pero siempre que sea una instancia de son, nótese que estamos usando el option, ya hablamos del option en videos anteriores. Y entonces, pues, esto hay que tenerlo en cuenta. No podemos poner en los brands diferentes tipos, movimos ahorita, si no, Ruth se queja, ¿eh? Si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, un, vamos a decir que es un 5, no va a permitirlo, no va a permitirlo, por supuesto, ni lo va a permitir, a permitir, porque, exacto, hay que decir que es de tipo 8. Y si nosotros decimos son 5, ahí sí, por ejemplo, vamos a ver. Aquí, por supuesto que max no. 5. ¿Qué pasa si lo pongo así? Ahora sí, ¿eh? No va a imprimir nada. ¿Por qué no va a imprimir nada? No va a imprimir nada porque non no caza con ninguna de estas ramas. Pero, ¿qué pasa si yo, en lugar de esto, digo que es son, son 3, un 8, ¿eh? Y aquí sería un 8. Ruth se pone pesadito con esto y que va a cazar, ¿qué? ¿Por dónde va a cazar? Debe entrar por la segunda, ¿eh? Debe entrar por la segunda. Ok, no entra por aquí porque no caza. Es decir, que para que case con un valor específico, tiene que especificar el argumento de ese tipo. Es otra cosa que estamos aprendiendo en este momento. Porque si lo hacemos así, entonces no importa el valor, el argumento que le demos aquí a son, que siempre va a cazar. Entonces, esta forma del match, la podemos transformar, las podemos transformar en un if let. ¿Cómo se puede transformar? De esta manera, ¿eh? De esta manera. Acá, pues aquí siempre va a coincidir que config-max sea una instancia de son, ¿eh? Siempre va a coincidir. No importa lo que le ponga aquí porque es igual lo que le explicaba, ¿eh? Es igual. Entonces, no importa. Ahora, si usted quiere, por ejemplo, coincidir, hacer coincidir con un número específico. Por ejemplo, si hace 5 aquí. Entonces, por supuesto que aquí no tiene el match, ¿eh? Y le ponemos el 5 y no va a coincidir ahora. No va a imprimir nada, por supuesto, porque no caza. Para que casi tenemos que ponerle 5 aquí, ¿eh? Entonces, estas son las cosas de Rus, que él sí se pone pesado con el tema este de los tipos, con el tema de las... Porque es un lenguaje fuertemente tipiado, ¿eh? Entonces, hace inferencia de tipo. Cada vez que sea posible, el compilador va a adivinar el tipo. Pero es fuertemente tipiado. Por eso él se pone muy pesado con esto de las coincidencias de tipos. Ahora, si no, imprime aquí, ¿no? Imprime. ¿Qué va a imprimir? En fix max podemos hacerlo así. Yo creo que no. A un 8. No, no es posible, ¿eh? Solo puede convertir a... Pero nosotros en el día de ayer aprendimos esto, ¿eh? Hacer un wrap, ¿eh? Ahora sí, vamos a ver. 5 debe pasar por el primero. Si pongo 3. Claro. Vas a entrar por el else. Aquí. Entre paréntesis. If let. Si no, else. Por supuesto, para diferenciar. Aquí vemos el let que entró por el else, ¿eh? Entonces, además del if let, le podemos agregar el elf para que coincida con los otros casos. En caso de que no queremos descartar todas las demás opciones. Si las queremos descartar, simplemente con el if let. Si tenemos más de una opción, es mejor el más, ¿eh? Entonces, ¿cuándo vamos a usar el if let? Si solo queremos comparar una opción. Una opción, ¿eh? Solo queremos compararla. Una opción. Por supuesto que esto no tiene que ser siempre de este tipo. Puede ser, por ejemplo... Un entero, por ejemplo. Vamos a suponer que... Nótese que no hay un igual igual, ¿eh? No hay un igual igual. Que suele suceder en otros... O sea, sí, en otros lenguajes de programación se suele poner así. Pero en este caso el if let es solo... Se usa un solo igual. Ahora, vamos a suponer que en lugar de un tipo option, yo tengo un 3 aquí. Aquí, un fix max, ¿eh? Un tipo 8. ¿Qué pasa si yo digo aquí 5? Un fix max, por supuesto, que no va a imprimir nada. Porque no caza. Ahora sí, imprimo 3. Es decir que, por supuesto, es posible hacer esto de esta manera. No es que tenga que usar el son siempre. Sino cuando es necesario. Pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Es muy simple usar el if let. Creo que es una opción. Es una ventaja para reducir código. Cuando estemos desarrollando el ROOS. Y me está encantando este lenguaje de programación. Todas las facilidades que ofrece. Sí, me gusta, me gusta. Así que, bueno, nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres. Y me gusta, 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 me Gracias.